¡Suscríbete al canal! Así que si queréis ver cómo se consigue, quedaros a ver este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es abrir el mapa y estamos, como veis, en la isla de Shinji, justamente en esta localización de aquí. Que es próxima a la costa de Shinota y lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia este corazón de aquí. Una vez estemos por la zona lo que vamos a hacer es completar dicho corazón. La forma más rápida que he encontrado es pescando en estos agujeros de pesca especiales. En estos agujeros de pesca especiales vais a pescar unos atunes, los cuales después cuando tengáis un montón de ellos vais a tener que ir hacia el NPC que os da el corazón y entregárselos. Hay otra forma que es matando unos bichos que hay por la zona, pero creo que la más rápida es pescando. Si podéis, como estaba haciendo yo, intentad ir con un amigo que os ayude y os acerque a esos puntos de pesca con la esquife que ellos tengan. Como os he dicho, una vez tengamos todos los atunes, los entregamos y como veis se va a desbloquear el corazón y por lo tanto la tienda de este NPC, que al hablar con él, encontraremos dos tipos de esquife de pesca. La que más nos interesa de las dos, al menos a mí, es la segunda, ya que esa especie como de contratos es más sencillo de conseguir que los primeros. Pero bueno, eso ya es a gusto de cada quien. También este NPC nos vende algunas miniaturas, por si os interesa las coleccionáis. Después para invocar nuestra esquife lo que vamos a hacer es dirigirnos abajo en la interfaz, justo donde está el cambio de armas. Nos desplegamos y como veis rápidamente podemos sacar nuestro barquito, lo situamos en el lago o en el agua. Y como veis ya podemos subirnos encima y llevar a nuestros amigos por ahí de barcos. Como veis ha sido súper breve, es una guía bastante rápida, así que os ha gustado. Me podéis dar un like, suscribiros a este canal si queréis para no perderos nada, también activar las notificaciones. Y nos vemos en más vídeos y más guías de VitaGames. Chao, chao.